El recinto Chiritza, perteneciente a la parroquia Pacayacú, expresa su preocupación y hace un llamado a la empresa petrolera que se encuentra lista para la explotación en el área. La empresa operadora aquí en sí, la que tiene el dueño del campo es PCR, que ha contratado a la empresa Construir Guayra, que es la empresa que nos crea conflictos y nos tiene entre comunidades peleándonos aquí por el tema de laborar y el tema de compensaciones. La comunidad señala la presencia de piscinas o pasivos ambientales, así como espacios y objetos contaminados en la zona de trabajo propuesta. En respuesta a estas inquietudes se llevó a cabo una reunión con la gobernación y la participación de residentes locales, representantes de la empresa y la sociedad civil. Lo que pide la población es que no se dejen los lodos de perforación en unas piscinas que se han construido en la plataforma que está ejecutando PCR. Ellos indican que así les ha otorgado el Ministerio del Ambiente una licencia. La población está pidiendo que la empresa retire esos lodos y los trate con una gestora ambiental, que es algo normal. Ya no hemos visto perforaciones con ese sistema, porque la empresa dijo no queremos negociar, no venimos a negociar, solo venimos a informar que vamos a hacer eso. Ahora la comunidad espera una respuesta positiva de la empresa para permitir que esta opere de manera adecuada, contando con la autorización de los habitantes del sector. En cuanto al tema del manejo ambiental y también el tema laboral, que estamos en un momento que está un poco dilatado, ¿no? Eso es lo que pedimos, la equidad en el tema laboral. Un agricultor decía, yo les cedo parte de mi terreno para que lo hagan como reserva, para que no se dañen las fuentes hídricas, yo no quiero tener un agua contaminada para mis futuras generaciones. La gente les pide agua, ellos quieren petróleo. Imagínense a dónde hemos tenido que llegar. Alexis Galarza, TVNET Noticias.